Por aquellos distantes Que estuviste aquí en el aire Como una luz Con ti que no recuerda el rumbo Tu cuerpo se enlazó en la luz Siento que tu imagen no se igualaría Y levanto el recuerdo Y sobra con ella Y ahora nunca nos No cumplirá Despegando el rechazo De abajo de la tía Vuelve a ser alguien Y la vida te hagas estrellar Vuelve la voz de Dios Tuve aquello que lucirá Y la vida te hagas estrellar Y la vida te hagas estrellar Vuelve a ser alguien Vuelve a ser alguien Vuelve a ser alguien Vuelve a ser alguien Y la vida te hagas estrellar Vuelve a ser alguien Y la vida te hagas estrellar Vuelve a ser alguien Vuelve a ser alguien Vuelve a ser alguien Vida ya la estrella, vuelve y hago de silencio, vuelve aquello que lo vía. La estrella, vuelve y hago de silencio, vuelve y hago de silencio, vuelve y hago de silencio. ¡Gracias!